En la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. La ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. La ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. La ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara.